El fracaso está bueno y yo respondería que el fracaso no está bueno. Es decir, cuando tenías un objetivo, lo mejor es que te vaya bien. La palabra fracasar es muy usada. Es algo que está de moda. Fracaso es cuando uno dice, bueno, no hice todo para intentar lograr lo que quería lograr. Hoy sé que hay como una sobrevaloración del éxito y muchas de nuestras cosas como la educación y muchas cuestiones están un poco guiadas por el objetivo a veces exagerado del éxito. Hay cosas que son un fracaso y hay cosas que no iban a funcionar de todas formas. Cuando uno no logra alcanzar el objetivo y diste todo, no sos un fracasado. O sea, se intentó. Si hubo un partido y uno ganó y el otro perdió, uno hizo algo un poco mejor que vos, pero vos llegaste preparado al 100%. Si no funciona, sí importa. El objetivo tiene que ser que funcione bien y tenés que tener planes para que funcione bien. El perder es, bueno, algo me habrá faltado. Hay que aprender qué me faltó para intentar alcanzar el objetivo. Si fracasás, lo importante es no soltar la pelota, sino decir, bueno, qué puedo aprender de ese fracaso para aplicar en mi próximo emprendimiento. Cuando uno asocia a una empresa, ves que el grupo está haciendo todo para, uno lo sabe, uno lo siente, uno lo transmite de alguna manera. Hoy con la cultura de la competencia que hay y de que a uno le vaya bien o mal, del éxito que hay, creo que la sociedad condena un poco al fracaso. Uno critica cuando ves que las cosas o no las estás alcanzando en base a resultados o transmitís algo negativo. No sé, viste ese algo que vos decís, no estoy transmitiendo algo. Y si no estoy transmitiendo algo positivo es porque algo mal está. Tenemos que tener cuidado con tratar de instalar que bancamos el fracaso y después nuestras acciones son distintas. En una compañía que hace branding de que el fracaso es para aprender y raja el que fracasa, no te cree nadie. Nadie va a liderar una empresa, un equipo, va a trabajar para fracasar. Creo que es muy fácil decir, no, es que el mercado cambió, es que mi jefe era un tonto, es que nuestros inversionistas no la vieron. Y decir, bueno, para dentro de lo que yo puedo controlar, qué decisiones podría haber tomado distintas para la próxima. El fracaso con una frecuencia alta no es bueno. Ahora, el fracaso con una frecuencia baja y gran aprendizaje, todos fracasamos alguna vez. ¿Quién soy yo para ir a decir que es un fracasado? Ahora, si no funciona, aprendé por qué no funcionó. Pero es mentira que alguien que fracasa en tres ciclos va a seguir en una organización. Gracias. Gracias.